Primer Domingo de Cuaresma En este tiempo de preparación para la Pascua siempre la Iglesia nos propone meditar, orar ante los pasajes evangélicos que nos presentan a Jesús tentado por el demonio tentado por el mal y hay muchas razones una para que descubramos que Jesús que se hizo hombre es hombre como nosotros tiene humanidad como nosotros las fragilidades de todo ser humano se hizo igual que el ser humano menos, menos en el pecado y vemos a Jesús que después de 40 días y 40 noches de ayuno tiene hambre tiene hambre y el tentador se presenta ante Cristo precisamente cuando hay debilidades normales de la humanidad la limitación humana que necesitamos que comer materialmente necesitamos como otras cosas que necesitamos los seres humanos entonces el demonio siempre se nos presenta cuando estamos débiles y ante nuestras necesidades pero ¿qué hace con nuestras necesidades? hace que cuando vivamos y necesitemos saciar nuestras necesidades lo hagamos no como seres humanos no como hijos de Dios sino muchas veces como seres irracionales sin corazón y sin sentimientos moviendo todo el egoísmo y las necesidades interiores por eso la primera tentación es hacia las necesidades básicas que tenemos de alimento de comida de vestido lo material todos necesitamos para vivir y sobrevivir pero te dice tú hijo de Dios convierte estos estas piedras en pan haz que tu poder como hijo de Dios se centre simplemente en lo material hacer que nuestra vida nuestra vida humana cristiana nuestra vida familiar nuestra vida social se centre únicamente en cosas materiales es quitarnos nuestra capacidad de ser humanos evidentemente todos nosotros tenemos instintos tenemos necesidades fisiológicas pero no podemos vivir como simplemente animales reaccionando a necesidades fisiológicas por eso Jesús le dice no solo del pan vive el hombre sino de la palabra de Dios de la semejanza que tiene con Dios nuestro corazón es un corazón semejante a imagen de Dios y todos nosotros sabemos quien se dedica únicamente a lo material queda un vacío porque no se sacia con lo material y con los excesos excesos de comida de bebida desorden en los niveles sexuales de relaciones puro vacío no somos simplemente animalitos que no nos traten como animales ni como cosas porque cuando vivimos así como animales o como cosas o tratamos a otros así queda un vacío enorme porque no solo de lo material vivimos tenemos un corazón tenemos sentimientos y cuánto nos herimos cuando nada más nos fijamos en el dinero porque somos capaces de hacer todo cuántas divisiones de las familias por dinero cuántas mentiras cuántas corrupciones cuánta injusticia cuando colocamos al dinero como si fuera Dios y no es Dios solamente destruye divide acaba con lo mejor de nosotros y después viene la segunda tentación que es la tentación de realmente desconfiar en Dios el demonio lleva a Jesucristo allí hasta el templo hasta la ciudad santa y le dice demuestra tu mesianismo demuestra que eres hijo de Dios con lo espectacular con lo espectacular como si fuera esto es un espectáculo a veces no podemos tentar a Dios pidiéndole exigiendo milagros para que nuestra vida de fe esté basada en cosas espectaculares novedosas vistosas como también nuestra vida no es simplemente un éxito una imagen una que nos aplaudan de fuera sino nuestra vida está colocada en la confianza en Dios por eso dice Jesús no tentarás al Señor tu Dios no lo tentarás nosotros confiamos en Dios no necesitamos de muestras espectaculares o pruebas espectaculares para crecer en la fe para crecer en el amor porque confiamos en Él y vemos a Dios en todas partes en todas situaciones y después viene esa tentación del poder del poder lo lleva hasta el monte y le muestra todo el poder del mundo todo el poder del mundo todos los reinos de la historia y le dice todo esto es para ti si te postras si me adoras y la respuesta de Jesús es muy clara solamente se adora a Dios solamente nos arrodillamos ante Dios tenemos una dignidad no vamos a someternos al mal al pecado y al que produce sufrimiento y esto es lo que le pedimos al Señor en este tiempo de cuaresma que renueve la alegría de saber que somos hijos de Dios porque este pasaje viene inmediatamente después que aparece claramente la acción del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús aparece la voz del Padre que le dice tú eres mi hijo predilecto amado frente a las tentaciones nunca olvidemos la acción del Espíritu Santo la fortaleza que nos da el Espíritu Santo nunca olvidemos la voz amorosa del Padre tú eres mi hijo predilecto y si a veces nos olvidamos de ello no olvidemos la mirada y la voz de María nuestra madre en los momentos de tentación acudir a María es el camino más directo más rápido para que ella nos recuerde como Jesús nos ha redimido como el Padre nos ama como el Espíritu Santo nos fortalece María es el camino directo cuando nos sentimos débiles porque María nos va a recordar que las tentaciones están para vencerse para vencerse para tener pruebas superadas la identidad de un cristiano es que cuando se descubre que con la fuerza de Dios con la fuerza de la oración con la ayuda de todos los sacramentos que nos presenta la iglesia cuando evitando las ocasiones de pecado evitando las ocasiones de pecado las circunstancias de pecado vencemos somos vencedores la identidad cristiana se forja ahí y hoy necesitamos que nuestros niños nuestros jóvenes y nosotros mismos sepamos vencer al mal con el bien a la corrupción a la corrupción con la honestidad al alejamiento de Dios con la cercanía a Dios la indiferencia ante los males de nuestros hermanos más necesitados con la sensibilidad que nace del corazón de un hijo de Dios las tentaciones están para vencerse las pruebas son para que sean probadas somos probados y probamos que si podemos vencer con Dios pero eso sí no pienses que lo vas a hacer solo necesitamos a Dios necesitamos de la iglesia de los sacramentos de la oración necesitamos de nuestra familia necesitamos de María juntos vencemos nunca solos siempre unidos como familia de Dios y nunca olvidemos también que todas las cosas que escuchemos todos los consejos que vengan y que produzcan división vienen directamente del espíritu divisor la palabra demonio en griego significa el que divide el que separa cuántas veces me ha tocado hoy en la mañana precisamente antes de iniciar este encuentro con catequistas pero me lo encuentro todos los días que vienen parejas pidiendo pedir por ellos porque están en momentos de crisis de división y yo lo único que les puedo decir todo lo que sea división todos los consejos que escuchen de quien sea de influencers de medios de comunicación de redes sociales de supuestos amigos y amigas que te estén provocando a dividir a tu familia acabar con tu familia acabar con tu familia acabar y dividir romper ahí donde tú trabajas o dentro de la iglesia o en un grupo apostólico todo lo que sea división viene viene del mal escucha la voz que viene del bien hay consejos hay videos hay lecturas está la palabra de Dios está en nuestra oración hay buenos consejeros y consejeras que siempre te van a decir únete a Dios une a tu familia une a tu grupo apostólico une únete con aquellos que trabajan luchan y viven por el bien es un tiempo de cuaresma un tiempo que podemos con las bendiciones de Dios con la fuerza de Dios vencer todas las tentaciones por eso rezamos en el Padre nuestro no nos dejes caer en tentación el Padre jamás nos dejará caer en tentación pero acudamos a él con humildad con sencillez y al mismo tiempo totalmente confiados en su fortaleza en su gracia y en todo aquello que nos dio para evitar las ocasiones de pecado como haría todos discípulos misioneros de Jesucristo